Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 6 de julio. La condena de 26 años de cárcel contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, es rechazada por el 79% de los nicaragüenses, según una encuesta de la firma costarricense Cid Galup, contratada por Confidencial. A la pregunta qué opinión tiene sobre la condena a Monseñor Álvarez, el 79% respondió entre nada o poco favorable, mientras un 21% se mostró entre algo o muy favorable. El 56% de los que se identificaron como sandinistas dijeron estar nada o poco favorables con la condena, mientras el porcentaje restante se mostró a favor, según el estudio de opinión pública elaborado entre el 14 y 20 de junio. Es la primera vez que un estudio de opinión pregunta sobre la condena contra Álvarez, enjuiciado por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas en febrero pasado, después que se negó a ser desterrado junto a 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, manifestó su apoyo a la decisión del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se negó por segunda ocasión al destierro a cambio de su libertad, y dijo que él hubiera hecho lo mismo de no ser porque el papa Francisco le ordenó salir de Nicaragua en 2019. Álvarez fue excarcelado de la cárcel a Modelo a inicios de esta semana como parte de una negociación entre el Vaticano, el gobierno y la conferencia episcopal, pero fue regresado a su celda de máxima seguridad la mañana del miércoles, por su negativa a las condiciones de destierro que el régimen le quiere imponer. Báez cuenta que habló con Monseñor Álvarez en agosto de 2022, cuando todavía estaba secuestrado en Matagalpa, y él expresó que no se iría de Nicaragua por ningún motivo, a menos que el papa se lo mandara, y que la suya era una decisión en conciencia ante Dios. La dictadura orteguista canceló el nombramiento del embajador en Honduras, Siddhartha Marín Arauz, por lo que la representación diplomática quedará a cargo de Iris Acuñas Huete, nombrada hace un día como ministra consejera con funciones consulares. Con estos cambios, el régimen rebaja el nivel diplomático del representante nicaragüense en Honduras, que se convierte en el segundo país de la región tras Costa Rica, sin un embajador de Nicaragua. Estas rebajas diplomáticas las ha ejecutado el régimen en países cuyos gobiernos han expresado comentarios o tomado decisiones que considera una afrenta. En el caso hondureño, llama la atención porque supuestamente es un país aliado de la dictadura. El volcán San Cristóbal registró este miércoles una pequeña erupción seguida de la emanación de gases y cenizas sin causar víctimas ni daños materiales, aunque sí alarma entre la población, informaron las autoridades. Las explosiones se registraron por la tarde, lo que provocó la expulsión de una densa columna de gases y cenizas a una altura aún no estimada sobre el cráter, indicó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. El INETER dijo que está dando seguimiento cercano a la actividad volcánica para evaluar el comportamiento del volcán y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, a los que recomendó tomar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.